Voy a saludar a mis compañeros, a mi hermano Ricardo en los controles de esta nave y a mi compañero y amigo Antonio Toño Ruiz. Yo les pregunto, ¿cómo criar? ¿Cómo hacer crecer que desarrolle una generación, los más pequeños, en medio de esto? ¿Cómo? ¿Tenemos a niños huérfanos por esto? ¿Tenemos a niños asustados por esto, estresados? ¿Cómo? ¿Qué les decimos a los niños? ¿Que hay una esperanza de que algún día estas cosas van a mejorar? Cuando en Tamaulipas, sobre todo en Tamaulipas, que es ahorita uno de los videos que hemos presentado. A ver, échalo Ricardo para que la gente lo oiga y lo vea mientras saludo a Toño y te saludo a ti. ¿Qué le dices a los niños? ¿Qué le dices? ¿Qué esperanza puede tener la gente ante este panorama, Toño? Hola Vicente, hola Ricardo, ¿qué tal? Público consentidor. Tú me preguntas, ¿son niños, qué le dices a los niños que tienen miedo? Esos niños que se quedaron huérfanos. Lo peor de todo es que muchos de esos niños también se están convirtiendo en sicarios, Vicente. Son niños que ya están inhumanizados por lo que ven en redes sociales, lo que ven a la vuelta de la calle donde viven. Seguramente salen a andar en bicicleta y de pronto escuchan disparos y ya saben qué hacer. Seguramente se lo toman con la mayor frialdad, con la mayor, vamos, con la mayor simpleza. Échame el de Tabasco, Ricardo. El hecho de ver, pues esto, ¿no? Tiroteos, violencia, muertos. Ayer, quiero comentarle al público consentidor, estuvimos discutiendo durante un buen rato sobre si mostrar las imágenes o no de dos delincuentes que fueron abatidos por un justiciero en una carretera del Estado de México. Y cómo es que las autoridades empezaban a burlarse y qué bueno que son unas ratas y que valieron, ya sabe usted qué. Porque estábamos pensando en lo deshumanizado que está la gente en este momento. Lo mucho que, por mucho que nosotros digamos, híjole, no le vamos a mostrar estas imágenes sangrientas, la verdad es que a todo mundo ya le va a valer con las cosas que estamos viendo todos los días. Y lo peor de todo es que son los niños, esas nuevas generaciones, los que ya no tienen ningún reparo en lo que están viendo, en lo que están sintiendo, en lo que están viviendo en sus propios pueblos, ciudades y comunidades, Vicente. Y así lo entiendo yo también, Toño. Así lo entiendo yo también. Ricardo, ¿qué le dices a los niños? Vicente, no. Que los niños no vean, no oigan. Buenos días antes que todo, Vicente. Y de antemano es la pregunta con la que comienzo esta mañana. Los niños, ¿qué culpa tienen? Tristemente escuchamos de personas, eminencias dentro de los temas, sobre todo de la población, Vicente, donde dicen que toma una generación para cambiar generaciones futuras. Entonces, de antemano necesitamos cortar el hilo desde ya, Vicente, porque es esta generación que se está desarrollando en estos momentos, que sería el futuro de México, ¿no? Entonces, es donde yo regreso a esta pregunta. Los niños, ¿qué culpa tienen? Son esos niños de Tamaulipas, de Colima, de Guerrero, de Sinaloa, Michoacán y demás entidades mexicanas, Vicente, que probablemente terminen muertos o perteneciendo al crimen organizado, Vicente. A esa delincuencia que es todo lo que ven en sus casas y en sus colonias. Y Ricardo, lo hemos dicho. Estamos doblemente jodidos los mexicanos. Perdón a nuestros hermanos de otros países, pero déjenme decirlo así. Estamos doblemente jodidos los mexicanos. Por un lado, en México hay una parte de esta generación que está creciendo traumada por la violencia. Y acá, traumada por ver a sus padres con el Jesús en la boca por cuestiones migratorias. Vicente, es una responsabilidad de todos hacer literalmente eco de lo que está pasando en México. Porque no podemos ser hipócritas de esa manera también de ver lo que está pasando allá en Afganistán, en Irak, en Bagdad y todos aquellos lugares, Vicente. Y decir, ¡ay, pobrecitos nuestros hermanos de Medio Oriente! Esto está pasando en México, más cerca de lo que usted se imagina. Y de antemano no podemos cerrar los ojos ante esa realidad y simplemente decir, ¡ah, no, esto es cosa de todos los días, esto pasa! Urge, urge con letras mayúsculas, Vicente, declarar, si es necesario así, zona de guerra, porque los datos son duros y hay que afrontar la realidad, Vicente. Hay que afrontar también con ello sus consecuencias. México y los mexicanos merecemos más. Y con eso, con eso me gustaría comenzar el debate. Si usted piensa diferente, por favor, comuníquese con nosotros, ¿no? Y yo también le meto otro factor a esto. A ver, hay violencia, hay descuartizados, hay sangre, incluso hasta en la televisión. Y ponemos a los chamacos a ver las series estas de narcos. Además, ¿qué le dices a los chamacos cuando tenemos una corrupción, una impunidad generalizada en México? ¿Qué le dices? ¿Sabes qué, Vicente? También concientizando un poco sobre lo que vemos o no, yo me acuerdo que de niño también veíamos películas ahí del padrino y que eran absolutamente violentas. Y eso no nos hizo musicarios, ni locos, ni despersonalizados, deshumanizados en ese entonces, ¿no? Yo creo que aquí el problema es haber permitido tantos abusos durante tantos años, durante tantas décadas, por parte de un partido político, por parte de un gobierno. A ver, señoras y señores, hace casi seis años, hace cinco años, se les advirtió a todos ustedes, ya las cosas están muy feas con Calderón. Un gobierno del PRI podría traer aún más violencia, más corrupción, más desigualdad, como la que estamos viviendo en este momento. Y la verdad, se lo digo con el corazón en la mano, no es mi intención criticarlo ni regañarlo hasta donde usted se encuentre. Pero usted no votó, usted sabe a quién me refiero, no votó, no sacó su credencial. O votó por esta mierda, o votó por esto. Si no mal recuerdo, en el 2012, la que estaba también en la campaña política y sobre todo por el partido PAN era Josefina Vázquez Mota, ¿no? Correcto. Entonces, de cierta manera, no sé si hubiera estado igual el remedio, peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Había varios candidatos, pero quien ganó es el que tiene en este momento a México de verdad por los suelos. O sea, no nos podemos ser tontos, ¿no? O sea, uno puede decir, no, es que si hay cosas buenas. No, no hay cosas buenas en este sexenio, no hay cosas buenas. No lo estamos viendo a diario y el presidente se queja de que lo buleamos porque le señalamos este tipo de cosas. Sí, como dice Vicente, hubo gente que sí votó por él después de que les dieron una tarjeta, que los compraron con una tarjeta. Y luego, yo me acuerdo y me da mucha risa, pero risa de esa nerviosa, que llevamos un reportaje de unas personas hace casi seis años que hicieron una manifestación afuera de un Soriana en el Estado de México diciendo, es que nos prometieron que nos iban a dar esta tarjeta con determinada cantidad de dinero. Y no nos cumplieron. Y no nos cumplieron. No, mami. Vergüenza debería de darles, ¿no? Exactamente. Pero no hay vergüenza, creo, en muchas partes, no en todos. O sea, que se ponga el saco a quien le quede. Bueno, no hay vergüenza y no tienen madre en la clase política. Por eso creo que no se ocupan. En el discurso pueden decir cualquier cosa en la clase política mexicana. Pero les vale madre lo de la inseguridad, ¿sabes por qué? ¿Por qué, por qué, Vicente? Porque traen guaruras. Ah, claro. Porque ellos traen escolta. Porque los diputados, los senadores, las cacas grandes en la política mexicana, esos no los toca ni el viento, cabrón. No, pero sí, Vicente, ese es el punto. Ya con tus guaruras o lo que quieras, te puede alcanzar ya. El crimen y la violencia está tan fuerte en México que hasta el tío de Peña Nieto fue asesinado, que hasta un mega ejecutivo de Televisa fue asesinado, que iba con su guarura y todo eso, ¿no? Que se comprobó supuestamente que había sido su guarura. Pero fíjate cómo son las cosas, también en los medios de comunicación en México. Cuando se trata de un caca grande de Televisa, cobertura. Ah, claro. Cuando se trata del tío de Peña Nieto, hay que mencionarlo. Pero ya no es noticia si a Panchito Pérez lo mataron en las calles de Culiacán o a Pedro Martínez en Reynosa. ¿Me explico? Es noticia si lo grabaron y si se convirtió en un fenómeno de redes sociales, porque todo mundo lo estaba grabando en lugar de ayudarle, como el señor este que asesinaron la semana pasada en Sinaloa, y que la gente en lugar de sostener su mano o de tener con un torniquete las hemorragias que traía, no, bien que lo grababan y que luego llegó, llegaron los sicarios a rematarlo. O sea, nada más así es noticia. Pero ¿cuánta gente no asesinan todos los días? Bueno, y las asesinan y quedan impunes. Ahí están los asesinatos de Miroslava Bridge, reportera, corresponsal de la jornada en Chihuahua. Ahí está el caso de Javier Valdés, corresponsal de la jornada en Culiacán, Sinaloa. De Gumaro, allá en Veracruz. ¡Tantos, tantos! Y eso porque los conocemos, porque son colegas. Así es. Ricardo. Vicente, el siguiente mensaje es para Enrique Peña Nieto. Échate, échate. En pleno 2018, donde las redes son irritantes, lapidarias, también esas mismas redes pueden hablar de lo bonito, de las cosas extraordinarias que hace un presidente. Y para ejemplo, ahí está el exmandatario de Uruguay, Vicente. Ante esta situación, si el presidente hiciera su trabajo, no hubiera necesidad incluso de remarcarle las cosas que está haciendo mal. Porque hay infinidad de cosas que simplemente no funcionan en este sexenio. Y en sí ha venido a empeorar para los mexicanos, tanto en México como en el exterior. Pero qué bueno que lo estamos mencionando. Qué triste, ¿no? Tantas malas noticias. Pero qué bueno que lo estamos mencionando. A ver si la gente sí aprende, cabrón. O sea, Toño lo dijo. Ustedes eligieron a ese cabrón o no votaron para que eligiera otra persona a ese cabrón que está en el mando. Bueno, pues a ver si ya se ponen las pinches pilas y sacan su credencial para votar y votan. Porque al final es responsabilidad de todos. Definitivamente, Vicente. Y con eso, pues para las personas incluso que siguen, siguen obstinados, siguen aferrados ante que aquí se está haciendo campaña para Andrés Manuel López Obrador. Usted es libre de votar por quien se le dé la reverenda gana. Hágalo. Simplemente hágalo. Si vota por mí, si vota por Anaya, si vota por Andrés Manuel, si vota por el que quiera, asuma también su responsabilidad. Porque además, si Andrés Manuel llega a la presidencia, yo lo he dicho, no puede tener un cheque en blanco. Hay que jalarle la rienda. Si llega a mí, pues asegurarnos de que investigue las corruptelas que está dejando el gobierno de Peña Nieto. Si llega, lo mismo. No me importa de qué color, de qué nombre sea. No. No hagamos esto partidista, en otras palabras. O sea, saquemos realmente el mexicano que es el que va a ser más seco. El mexicano que usted lleva adentro, pero ese mexicano con un gran sentido de civismo, con un gran sentido de responsabilidad. Y además, o sea, también hágase responsable de las consecuencias de su voto, ¿no? O sea, y hágase responsable, si no, vota también. Ah, bueno. No se vale quejarse ante esas situaciones. A ver, antes de continuar, el número de teléfono de la oficina de nuestros expertos en modificaciones y defensa de embargo que me están pidiendo a través de las redes...